La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo des acercarte a nuestro punto superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfrute de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte Bienvenidos al sorteo número 3848 de la fantástica sorteo autorizado por Edus Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edus Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 9985 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te pagan más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibes de 420 millones de pesos Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 6 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 9 9619 Es el número ganador del sorteo de hoy 9 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Cayo paga más de Supergiros Felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos en Chivolo Magdalena Supergiros haciendo felices a más colombianos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche